¡Suscríbete al canal! 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 Una sirve en la pasta, cuatro pastitas. Ajá. Ajá, por aquí también están pidiendo con posturitas de gallina. Mercedes no va a fiar a yacas, muchachos. Se fregaron. Mira, Mercedes, mientras que tú vas haciendo la yaca, usted en casita puede enviar la palabra belleza. Hay una mascarilla para el crecimiento del cabello y la palabra piel. Hay una para eliminar las manchas en la piel. Ajá, y le ponemos el gusto de nosotros. Exacto, aquí está resuelta. Ajá. Y entonces... Yo estiro. Fíjate que queda tan finita que ya cuando la abrimos ya vemos cómo nos va a quedar nuestra yaca. No importa que ustedes vean que esto está roto porque todo esto va a amalgamar cuando usted lo meta una hora en agua hirviendo. Ajá. Después que pase una hora es que las va a sacar y las va a poner a reposar. Miren, muchachos. Y todos estos, estas cositas, estos huequitos. Sí. Hacemos unos parchecitos. Ajá. Tapamos. Sí. Yo les tengo un aguinaldo, yo les doy mi ayaca, yo no soy maluca. No, 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 bollitos no hemos hecho, ¿verdad? No, después cuando terminemos, por lo que terminemos. Esa es la continuación del aguinaldo. Ajá. Ajá. Doble hoja. Doble hoja. Para sujetar bien. Exacto. Muy bien. Bueno. Y le ponemos su fajita y listo. ¿Cuántas horas cocinando? Una hora, una hora. ¿Y qué garantiza eso, Mercedes? Eso garantiza que nuestra yaca después de que repose va a durar todo y siempre en la nevera. Hasta enero, ¿verdad? Sí, señor. Qué sabroso volver a comer olaquitas en enero. Bueno, vamos a ir amarrando esto. Mientras tanto, vamos a ver qué tanto se conocen los famosos en Descubre lo que piensas, adivinarán. Yo sé que a mí me gustaría estar aquí para probar esta sabrosura de ayaca que hizo Mercedes, Dios mío. Pero yo, mientras ustedes se imaginan, yo lo voy probando. Sí, es que ya comiste la mitad ya. ¿La mitad? Vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos, Víctor. Vamos, Víctor. Un, dos, tres, dale, ven. No comemos la ayaca. No, pero esto es una maravilla. ¿Cómo hiciste, ya va? ¿Cómo hiciste para mezclar entre los alaos y los dulces? Hay algo más dulce. Este guiso, el caraqueño, es con cerdo y gallina. Con cerdo y gallina. Y entonces se hace un gran sofrito criollo y cuando vas a sazonar le pones los encurtidos, que es el ácido, le pones picante, le pones papelón, que es el dulce, y su sal. Correcto. Yo siempre pregunto el truco, porque hay un truco que hay que saber cómo hacemos para que la masa no quede, o sea, finita, finita. Ajá, y que no se ponga arenosa. Ah, bueno, mira, eso es muy importante. Ajá. Es que hable, Víctor. Escucha, Víctor. Escucha. Un, dos, tres, para la beca. Cuando usted hace su ayaca, si no la va a consumir en este mes o tiene alguien afuera que va a llegar el 24, que va a llegar el 31, usted se la quiere guardar como el día que las hizo, las va a congelar crudas. Crudas. Congelarlas crudas. Entonces, el 24, o el 31, o el día que se la vaya a comer el año que viene, porque no hay nada más rico que una ayaca en semana santa. Correcto. En agosto. La última vez la coge como en julio, por ahí. ¿Cuánto tiempo de cocción? Tú la congelas cruda y después una hora después que el agua hierva. Una hora. Cuando tú la metes en tu agua fría, cuando hierve el agua, una hora por reloj. Necesitamos una fanfare porque supuestamente Mariel sabe amarrar las ayacas. Sí. Vamos a ver si es verdad. Mira, mira. Tú solo observa. Ajá. Dale pues. Y que mira, mira. Dale pues. Vamos a ver. Mira. Mira vos, mira vos. ¿A dónde va? Dale pues. Ay, papá. Ahí está. Mira. ¿Qué pasó? Un saludo a la señora Okla en Maracaibo que está haciendo sus ayacas en este momento. Okla, tan bella. Es la mamá del taparógrafo. Amigo a nosotros. ¡Un taparógrafo! ¡Bravo! ¡Qué molleja de amarre! La tijera, tijera. Aquí, aquí, aquí. Aquí está la tijera. Pero es importante que usted no invite a Mariel a amarrar las ayacas. No, es importante. No, no, está bien. No, claro. No, no. No importa cómo lo haga. Lo importante es que lo haga. Exacto. ¡Bravo! Es importante, si no tiene pavilo, no use tape negro porque da mucho acidez. No, señor. Vamos a seguir amarrándose ayacas, vamos a seguir poniendo ayacas y allá está. Por favor, di algo. ¡Un, dos, tres! Lleva tres ayacas ya. ¡Eseña, enseña! ¡Vamos con la música, la moza!